Los reporteros, Diana Pérez, se encuentra en la capital antioqueña. ¿Qué dicen, Diana, allá sobre este artículo tan polémico? Que además no es la primera vez que lo publican en una prensa internacional. Así es, Vanessa, todos los comentarios, pues las mujeres están polarizadas, afirman que no se puede generalizar, que es solamente un segmento. Pero ¿qué dice el artículo? Pues allí aseguran que las niñas de 15 años están pidiendo, por ejemplo, de regalo, hiposupciones o así mismo implantes, y que las niñas se han vuelto también adictas a las uñas extremadamente largas con colores excéntricos o a las pastillas para adelgazar o a los tatuajes? Pues esto es lo que dice el artículo. La fotógrafa colombiana, Manuela Nao, publicó en el periódico Londinés este fotorreportaje en el que afirma que las jóvenes paisas sufren de adicción a las cirugías estéticas, lo que desencadenó airadas reacciones. Que no somos la primera ciudad en cirugías estéticas, que tampoco en cirugías estéticas de menores, también ese lugar lo tiene Bogotá, lo tiene Cali, pero más allá de eso es que es un problema latinoamericano, es un problema que muchos países enfrentan, el mismo Reino Unido lo enfrenta. Afirman que invitarán a la reportera colombiana que muestra esta cara de Medellín al mundo para que observe que estas niñas con la obsesión por las cirugías son un solo segmento de la población. En ese periódico británico estereotipan a las mujeres, no se estigmatizan a un solo lugar, como si nosotras todas quisiéramos una sola cosa, las mujeres somos diversas. Las niñas o las mujeres jóvenes están pasando por también unas etapas importantes, biológicas, psicológicas y encima tienen unos padres, un medio de comunicación, unas amigas que le dicen, bueno, ese es el estereotipo de mujer que usted debe ser, que debe tener una volatilidad en los senos, que debe tener una nalga. Otros afirman que sin generalizar, es una realidad que dejó la década de los 90 en Medellín. El narcotráfico nos ha dejado a nosotras, ya en nuestra mente y en nuestra memoria, el que hay que ser lindas, voluptuosas, porque realmente a los narcotraficantes y a los grupos armados, etc., les interesa ir a la mujer voluptuosa. El cirujano plástico Germán Rodríguez afirma que en sus consultorios ha tenido un incremento del 30% de niñas menores de 18 años que durante los últimos dos años consultan por una liposupción o aumento de senos. Indiscutiblemente hay un aumento en la apreciación de la figura estética en las niñas. Las niñas hoy en día son más pegadas de la parte corporal que hasta de la misma parte intelectual. Entonces eso ha incrementado la presión sobre los padres para solicitarles las cirugías estéticas. Afirma que diariamente van unas ocho niñas menores de 18 años a buscar procedimientos estéticos, mientras que las autoridades esperan que en el Senado se apruebe una ley que no permita las cirugías estéticas en menores de edad. Bueno, pero contrario a lo que pasa con estas menores, asegura este cirujano que las mujeres adultas antes se están quitando las prótesis. Todo esto debido a ese estilo de vida saludable, al mundo fitness, pues que ahora se promulga tanto por los medios de comunicación. En la información que tenemos desde Medellín, Diana Pérez, Noticias.